¿Qué onda? ¿Por qué no me llamaste? Es que no tenía crédito ¿Es que no estás en el club airefón? ¿Club airefón, güey? ¿Cómo es esto? Mira, envía aire al 4-20-20 Y lo demás es bien fácil Entre más amigos te invité, más ganas Y son acumulables ¡Ah, ok! Compros invito Y tienes que enviar un mensaje con la palabra aire Despacio, más tu número de celular Y 4-20-20 Cámara, güey, está bien chido Y cada viernes se me carga mi celular Ya ves, así de fácil es ganar con airefón ¡Suscríbete! Subtitulado por Jnkoil